A partir del 11 de enero también estaremos pagando las becas Benito Juárez. A partir del 11 de enero también estaremos pagando las becas Benito Juárez. A partir del 11 de enero también estaremos pagando las becas Benito Juárez. En el diario oficial de la federación, por si no conoces, es un órgano constitucional, el cual tiene la importante función de dar a conocer las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos circulares, órdenes y demás actos expedidos por los poderes de la federación. Este aumento es una prueba del compromiso con el que cuenta nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. En múltiples ocasiones ha dado a conocer el arduo trabajo que realiza para este sector de la población para que reciba el apoyo que se merece. Así que él ya lo dijo que habría más el aumento a las becas Benito Juárez. Y aquí está. Así como aumentaron las becas Benito Juárez, también aumentó el número de beneficiarios. Y les comento que los alumnos del nivel básico que aplica para preescolar, primaria y secundaria verán nuevos montos a partir del primer pago de este año 2024. El cual, en caso de que no haya alguna anormalidad, podría estar entregándose en el mes de febrero, tal cual se ha estado manejando en años pasados, con la única diferencia que la cantidad pasará de $920 pesos por mes, dando un total de $1,840 pesos por bimestre. Ahora, presta atención. Miren, padres de familia, estas consultas, bueno, la consulta que ustedes van a realizar, esto es completamente gratis. Es una página oficial del gobierno de México, ¿sí? No tienes por qué pagarle a alguien porque te haga esta consulta. Esta consulta es demasiado sencilla. Lo menciono en este momento porque en varios grupos de Facebook, de hecho pasa más en Facebook, donde hay personas que comentan o dejan comentarios, donde ellos indican yo te realizo la consulta y te cobro tanto. No, padres de familia, no caigan en eso. En ocasiones puede que se encuentren a personas que sean legales, en pocas palabras, pero hay personas que solamente les roban sus datos. Entonces, no se confíen en darle los datos a cualquier persona desconocida, ¿sí? Bueno, pasando a lo siguiente. Estamos en la página oficial del gobierno de México. Este apartado del buscador de estatus, estoy seguro que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Este es un filtro muy importante. Aquí, como lo saben, tienen que agregar la curve aquí del estudiante en esta parte, ¿sí? Le van a dar clic en No soy un robot y cuando aparezca esta palomita le vamos a dar Buscar. Seguidamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ya cuando te aparezca, obviamente, en la parte de arriba el estudiante tiene que decir Activa o Activo. Vas a bajar a la parte inferior y le vas a dar clic en Becas emitidas. Y obviamente en esta ocasión le vas a dar en 2024, ¿sí? Otro punto muy importantísimo que viene sucediendo últimamente. ¿Por qué viene sucediendo? Porque muchos de ustedes están realizando esta consulta y la página no abre, la página está saturada, simplemente les marca error. Entonces, padres de familia, esto es súper importante que ustedes, pues sean pacientes, ¿sí? Sean pacientes. Estas actualizaciones de sus hijos, si no te aparece hoy o depende del momento en que lo cheques, chécalo mañana o si tienes la oportunidad de hacerlo varias veces al día, hazlo varias veces al día, pero no te desesperes. Recuerden, su pago está completamente seguro. No se sabe en realidad si van a pagar primero en un estado y luego en otro, etcétera, ¿sí? Tampoco hay una fecha exacta, puede que al hijo de tu vecino, al hijo de tu compadre, al hijo de tu comadre, le paguen primero y a ti después, o a ti primero y a ellos después, ¿sí? No hay un calendario como tal, padres de familia, así que mucho ojo. De esta manera finalizo este video esperando sea de total agrado para ustedes. Espero contar con su apoyo suscribiéndose a este canal, dejándome su manita arriba y sus bonitos comentarios. Cuídense mucho y hasta pronto.